El mundo El mundo Para los dos Dime como te sientes He volado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si perdí eso me ha hecho un desnudo Te hablas de que soy Yo le entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar Hoy en el momento que te vi Descubrí la electricidad He volado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si perdí eso me ha hecho un desnudo Y ahora sé que soy Yo le entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado Yo caminaré Yo caminaré Lucharé Volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar